Casi 39.000 metros de altitud. 38.971 metros. Sus pies están corrando a 30.000 metros de altitud. Casi 39.000 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 metros de altitud de altitud. Casi 39.000 metros de altitud. Ok, here we go, item 34, dissonant chest pack umbilical. Ok, do you read me, Felix, on the communications? Ah, Felix, give me a short count. Ok, so well. Disconnect both oxygen supplies. Ok, they're disconnected. Give me a thumbs up if they're disconnected. They're so connected. Felix, disconnect the oxygen. He's getting the nose. And for if they're getting the nose. Alright, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Start the cameras. And we'll take care of you. It's Felix. It's Felix. He's getting the nose. I'm all with Felix Baumgartner. Muchos años de sueño para que se tornen en realidad hoy aquí, en la estratosfera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que va a hablar con Mike Todd, según le explica Joey Kittinger, es el ingeniero de soporte vital de esta división Red Bull Status, esa es la madre de Frickson Barber. Parece que no habla ahora, ¿sí? No, no. He oído que el avión es cerca de 50 metros. ¿Puedo respirar? Tranquilo. Esa es la FLS. ¿Puedo escuchar a Mike Todd, este ingeniero de soporte vital? ¿Puedo escuchar? Este es el control de Félix. La altura de la altura del disparo está 6,620. ¿Puedo escuchar? Un hombre que ha trabajado muchos años con la NASA. No puedo encontrarlo. Llamó el cara durante exactamente 35 años. Ahí lo tienen, señores. El personaje va a ser francamente limpio. Vuelo totalmente controlado con esta campana. Bajo control de Félix. No lo tengo que hacer perfectamente. Félix. Vale, el buen Garvey. Lo voy a dar la primera sola. Si le ha perdonado, el suplente, lo que es exactamente lo que le ha llevado el... Lo he dicho, eh? He abierto el mar acá, Dios mío. Muy, muy próximo al récord. Sí, sí, lo hemos estado pisando. have a las 4 veces. Sí, sí. The wind is out of the east. We're coming near right now. Hoy había una puesta en internet para ser donde que hayas. También se llama Feliz Von Gardner. El valor se va a llevar un buen pico el día de hoy. Son las 8 y 14 de la noche aquí en España. 8 horas menos en Roswell, Nueva México. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Esta imagen yo creo que es el helicóptero, ¿entiendes, no? Sí, sí, tenía un helicóptero. ¿Qué tiene ahí? 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 Es una posición ya de control absoluto, ¿no? Ahora mismo tiene sus frenos y su mejor hacer lo que quiera, ¿no? Yo, personalmente, me he dado unos giros radicales para disfrutarlos. ¿Qué pasa que con 45 kilos... Pero me imagino que Feliz, después de todo lo que ha pasado, el pobre, lo único que quiere es... Bueno, eso queda para el 21 de diciembre de 2012. ¿12, Horacio? En Guatemala. En el templo de Petén, un templo maya. ¿Te acuerdas con los mayas? Estuve con los mayas. ¿Sabes que se acaban con fritas? Exactamente, es que si el mundo se acaba y tienen razón, yo se me río. Me río, me río yo. No lo ha de nadie a quitar. Ha batido esa barrera de la velocidad del sonido sin apoyo mecánico. A más de 1.100 kilómetros de caída libre, Félix Baumgartner. Manuel, Horacio, Telmo y Huicho. Por favor, cuéntenos lo que han vivido hoy aquí en Televisión Española. Bueno, ha sido una experiencia espectacular, sinceramente, aunque la subida sea un poco lenta, lógicamente, hemos tenido que ir contando muchas cosas, ¿no? Pero valió la pena esperar ese momento y ver este aterrizaje ahora mismo, esta caída ahí pisando por la tierra, ¿no? Otra vez. Y caminando, es algo que no tiene palabras. Vuelta a casa, ¿eh? Bueno, por todo, ha sido una experiencia muy bonita compartirla con otros expertos en esta disciplina deportiva que ya arrolla los desafíos de la ciencia y de la especie humana. Ha sido un momento ahí.